¡Suscríbete al canal! Desplazados, tratados de libre comercio, multinacionales, megaminería, tala de árboles, delimitación de páramos. Nos ponen muchos impuestos, cada día hay uno más, pa' mantener al gobierno, ellos miseria nos dan. Impuestos, cuatro por mil, IVA, de renta, CRE, ICA, reformas, tributaria, a la salud, ley 100, a la educación, ley 30, pensional, agraria. No tengo fusiles ni armas, solo tengo esta guadina, con la que canto y exijo, el respeto por la vida. No más corrupción, reclutamiento de menores, falsos positivos, narcotráfico, desaparición forzada, secuestro, desnutrición, guerra, feminicidio, líderes sociales asesinados. Nos toca salvar la patria, para obtener libertad, como aquellas heroínas, hoy las voy a recordar. Matilde Anaray, la primera heroína pastorcita, de Xocha, la nodriza de la libertad. Su ropa no duró en ofrecer al ejército patriota, al cual no pudieron vencer. Juanita Escobar, mensajera del ejército patriota. Atravesaron con una lanza su corazón, nació y murió en corrales, sin importar su condición. Simona Amaya, Vaya, vestida como soldado, al ejército se unió. Participó en varias batallas y en el pantano de Vargas, por última vez luchó. No sabían que era mujer, hasta cuando falleció. Defensoras y colaboradoras, de la guerrilla de Almeidas y Casanare, del Valle de Tensa, las seis mártires. Justina Estepa, Ignacia Medina, María de los Ángeles Ávila, Salomé Buitrago, Genoveva Sarmiento, Inés Osula. Teresa Izquierdo Costurera, la más bella de Sogamoso, con su talento vestida al ejército glorioso. Estefanía Neira de Eslava, Sogamoso, dedicada a la confección informante del ejército patriota, muy distinguida en la región. Juana Plazas, Sogamoso, esposa del teniente Apolinar Chaparro, los dos prestaron servicios a las tropas. Madre del general, Jesús María Chaparro Plazas. Clara Tocarruncho, cómbita, mujer indígena que a Tupac Amaru proclamó y un motín subversivo contra los españoles promovió. En Santa Rosa de Viterbo, Casilda Zafra nació. Pitoniza que al Palomo, a Bolívar entregó. Matilde Niño, mujer de gran corazón, hospedó y alimentó al ejército patriota en Socotá, su región. Marcelina Lago de Camacho, heroína de Tunja y educadora del Colegio La Merced para Mujeres, primera rectora. Juana Velasco de Gallo, sus dos hijos entregó. A la gesta libertadora, ayudó. Para los soldados que pelearon en la batalla del puente de Boyacá, dos mil camisas diseñó. Y sus caballos, entre ellos muchachos, a Simón Bolívar envió. No puedo ser cómplice de la opresión y la tiranía. Dame tu mano, hermano, hermana mía. Y luchemos por la paz, sin sentir melancolía. Que el tiempo cambie. Que por el teatinos no pasa la misma agua. Pero nuestro corazón es el mismo. De guerreros, de valientes que defienden a su patria. De guerreros, de valientes que defienden a su patria.